Hola, soy Carlos Gallardo del grupo Remax Iron y hoy nos encontramos en Sestao, concretamente en la calle Libertador número 14 y vamos a ver un piso de 60 metros cuadrados, muy cerca del metro y del centro de Sestao. Acompáñame. Bueno, pues es un piso con dos habitaciones, sala, cocina y baño, con unas vistas totalmente despejadas a la arbolera y si queréis me acompañáis a verlo. Bueno, pues espero que os haya gustado y si queréis que este piso conecta contigo, llámame al 666-467-021 o bien visita nuestra página web, porque en el grupo Iron somos especialistas en conectar casas con personas. ¡Gracias!